Vecinos de la colonia Villas Ríos están organizando para impedir que el gobierno municipal entreguen como dato 400 metros cuadrados del área verde del fraccionamiento, petición de la Asociación Religiosa de la Parroquia San Miguel Arcángel de la Delegación El Pitillal. El asunto se decidirá en la próxima sesión de Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Desde el 31 de mayo del 2023 entró al pleno una petición del presbítero Francisco Javier Santiago Dueñas solicitando al alcalde Luis Michel Rodríguez la donación del terreno colindante al Parque de Villas Río y anexó la propuesta con firmas de habitantes de la misma colonia de Jardines de la Higuera, La Primavera y Leandro Valle. Pero desde hace muchos años los vecinos se organizaron y pelearon en el trienio de Javier Bravo Carvajal el que nadie les arrebatara sus espacios públicos. Fue el 14 de marzo del 2007 cuando se decidió por acuerdo del pleno, el 56 diagonal 2007, que no se autorizara algún tipo de construcción en el espacio designado como área verde de dicho fraccionamiento. La ciudadana María de la Cruz Félix Núñez fue una de las que se manifestó y peleó para conservar el área verde, pues desde esos años querían construir una iglesia. Al enterarse del nuevo intento, volvió a meter oficios al ayuntamiento con los acuerdos aprobados, mismos que las autoridades dijeron desconocer. El parque se ubica entre las calles Villas Río y una cerrada. Hay una cancha de básquetbol y área de juegos y ejercicio. Al fondo hay un espacio arbolado y una gran parota que los vecinos han conservado. Los domingos hay misa para lo cual montan y hacen celebraciones, pero no son los únicos que utilizan el espacio. Los sábados acuden los Boy Scouts y entre semanas se puede observar a jóvenes o es donde los más grandes sacan a pasear a sus mascotas. CPS Noticias platicó con algunos vecinos y la mayoría dijo estar en contra porque quieren que toda el área sea para el disfrute de los mismos habitantes, además que hay una iglesia a solo ocho cuadras donde está la parroquia del Pitillal a la que pueden acudir si quieren asistir a misa. Otro problema son los espacios de estacionamiento, que siempre ha sido una batalla por los pocos lugares disponibles. No están dispuestos a ceder su área verde. Cabe recalcar que el regidor José Rodríguez González metió una iniciativa desde el año pasado para que las áreas verdes fueran respetadas. En esta ocasión se les olvidó. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Carolina Gómez.